Los trabajos para la iluminación del parque en el barrio La Alborada iniciaron ayer miércoles 7 de junio. El ingeniero José Cango, director del Departamento de Obras Públicas del GAT Municipal, anunció que en primera instancia se están realizando las excavaciones respectivas debido a que los cables para las luminarias serán soterrados. Se reiniciaron los trabajos para hacer la parte de la obra civil, con la finalidad de, en lo posterior, ya hacer el montaje de los postes y las luminarias para completar lo que corresponde a los parques, la iluminación tanto del parque de La Alborada como el parque de La Buena Esperanza. Luego de realizar la colocación de las luminarias, la empresa eléctrica deberá inspeccionar debidamente dichos trabajos y en lo posterior autorizar la energización, añadió el ingeniero José Cango. Mire, como tenemos todo el material, en definitiva se ha planteado un plazo de máximo 30 días ya para poner en marcha todo ese trabajo. Igualmente ya una vez terminado el trabajo tendremos que solicitar a la empresa eléctrica para que ellos vayan, revisen, hagan la supervisión y autoricen también la energización. Por esa parte no sé cuánto nos demorará la empresa, esperemos de que no sea mucho tiempo. Juan Torres, presidente del barrio La Alborada, emocionado sostiene que la iluminación del parque era una de las aspiraciones de todos quienes habitan en el lugar, ya que esto permitirá que los moradores compartan momentos de unión familiar, sobre todo en las noches. Como presidente pues tengo voz y voto para estar golpeando las fuerzas en el municipio, yo mismo soy portavoz para que conozcan ellos lo que están haciendo, porque cada vez nos decía la señora alcaldesa que el presupuesto está listo, lo que no podían hacer por par, sino tenían que hacer las dos partes, el parque La Alborada y el parque La Buena Esperanza. El representante del barrio hizo notar su predisposición para continuar trabajando con la actual administración municipal, de la cual está agradecido por hacer realidad este anhelo. Estamos haciendo labores con la señora alcaldesa. Para el informativo Acción Municipal, Eduardo Valdivieso.